Muchas gracias. Continuamos en el Digital Innovation Day. Este es el espacio para hablar de política digital y esta herramienta de política pública para la recuperación económica y habilitar derechos fundamentales. Hemos tenido una gran jornada en este primer día. Es un evento, como saben, coordinado entre tres instituciones fundamentales, la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, tuvimos a Enrique Vargas al frente de la inauguración el día de hoy, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde Mario Chimbo le hizo una espléndida convocatoria para reactivar la economía a partir de las tecnologías de la información y la política digital, las telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones y Huawei, que ha permitido que esto suceda, este debate y este encuentro entre pensadores, autoridades y reguladores digitales en este primer día de jornada. A continuación, vamos a dar el cierre al primer día y tiene que ver con lo importante, con las conclusiones y con una revisión de los principales mensajes. Para ello, quiero invitar a mi querido amigo César Funes, quien es vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei. César, la pantalla es tuya. Adelante. Muchas gracias, Jorge. En efecto, hemos llegado ya al final de este primer día del Digital Innovation Day 2021 y reitero el agradecimiento a la Secretaría General Iberoamericana en la voz de Enrique Vargas. Un agradecimiento muy especial a la maestra Tatiana Cloutier, Secretaria de Economía de México, al señor Mario Chimoli, Secretario General Adjunto de la CEPAL, y también a Diana Castellanos en representación del ministro Mario Chiriboga de Educación de Ecuador. También, por supuesto, a Lucrecia Cardoso, Secretaria de Desarrollo Cultural de Argentina. Por supuesto, que también agradecer a los panelistas quienes compartieron su visión y opiniones sobre políticas públicas innovadoras para fortalecer las estrategias que aporten al desarrollo de una agenda digital nacional. La innovación está en nuestros genes en Huawei. Recientemente, durante el Huawei Connect, presentamos innovaciones revolucionarias en varios dominios, brindando un primer vistazo al amplio espectro de la infraestructura digital, destacando cómo nuestros productos y soluciones están configurados para dar forma a la infraestructura digital necesaria de la próxima década. Huawei es uno de los principales creadores de infraestructura digital en el mundo y se dedica a construir un mundo totalmente conectado e inteligente. La infraestructura ha sido vital durante todas las etapas del desarrollo humano. El mundo inteligente se acerca rápidamente y la infraestructura es la clave para construir este mundo inteligente. El mundo ahora enfrenta desafíos sin precedentes, por lo que en Huawei seguiremos enfocados y centrados en las necesidades de los usuarios y los clientes y comprometidos con la innovación. Por otro lado, en nuestro informe reciente del Intelligent World 2030, observamos que las conexiones globales superarán los 200 mil millones de dispositivos conectados. Los datos mensuales por usuarios celular crecerán 40 veces hasta alcanzar 60 gigabytes y el volumen de computación general en todo el mundo se multiplicará por 10, llegando a generar datos de un jota byte, quizá un número que no habíamos escuchado hasta ahora, 10 a la 24. Todo esto crea una imagen de nuevos desafíos y oportunidades para el sector de la infraestructura digital para los próximos 10, 15 o 20 años. Todos y cada uno de los empleados de investigación y desarrollo de Huawei viven y respiran la innovación. No importa lo que se nos presente, la innovación se mantendrá constante. Nuestra innovación en infraestructura digital se centra en avances teóricos, algoritmos básicos, una plétora de tecnología, arquitectura técnica, arquitectura de producto, ritmo y dirección de la industria y la creación de la industria misma. Huawei seguirá comprometido con la innovación de la infraestructura digital, creando valor para los clientes y socios de manera continua y trabajará sin descanso para construir un mundo inteligente y completamente conectado. También hemos escuchado el resultado de estudios recientemente hechos para más de 20 países, en donde se describieron nueve principales desafíos comunes en el desarrollo de la economía digital, especialmente dedicado a los países en desarrollo. Incluyendo, entre otros, la infraestructura, la adopción en las pymes, el desarrollo de talento, el financiamiento, la regulación en general, un ambiente de innovación, el gobierno digital, la planificación estratégica y, por supuesto, el involucramiento directo de la organización gubernamental. Destacando, dentro de estos, tres más importantes dentro del gran número de países, el desarrollo de talento, la inclusión de las pymes y el desarrollo de infraestructura digital. La capacidad de innovación digital está relacionada exponencialmente con el poder económico general de un país. Una vez que la fortaleza económica se ha elevado a un cierto nivel, el desempeño de la innovación también forma una barrera para no hambriar la brecha con los más rezagados. Cada país se debe comparar con países similares para identificar metas realistas. Huawei ayuda a construir la infraestructura digital en esta región y proporciona tecnologías, por ejemplo, de nube o de inteligencia artificial para impulsar el desarrollo de la industria de la innovación. Hemos echado raíces en esta tierra de pasión, vitalidad y creatividad durante los últimos 23 años y nos hemos convertido en un socio digital de confianza. Muchas gracias a todos por su atención y los esperamos mañana para escuchar la visión de las autoridades, expertos de la industria y particularmente los proveedores de servicio en relación al proceso de transformación digital de las diferentes verticales e industrias en Latinoamérica y el Caribe. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.